¿Qué tal estáis chicos y chicas? Yo soy Cintigar Nena, espérate, que está esto Es que ¿sabes lo que pasa? Que detrás está la cama Nena, y no puedo ponerlo más Así, hoy vengo muy cardasiano Es verdad, me planchan, pero he puesto Este vestido a lo que Tragic, escucha por lo que te voy a decir La cardasia sin un duro, hija mía Bueno churris, que hoy os traigo un super videazo He cogido unos dramas churris Que yo me he quedado muerta en la mañana, hija mía, o sea, de verdad Voy a dar un dato, que tú te vas a quedar muerta Pero más muerta te vas a quedar Yo espero que te guste mucho Este vídeo, yo espero no enfadarme Va a ser imposible, nena Me voy a enfadar, yo lo sé Yo sí me voy a enfadar, claro que me voy a enfadar ¿Cómo no me voy a enfadar, nena? Pues si yo lo sé, tú lo sabes ¿Cómo no? Me gusta el cascar, hija mía Otra cosa no Pero cascar y que me casquen, hija mía, un poquito Dame la gana, ya estás en el follete Ya está Empezamos con el super videazo Los dramitas del amor, del folleteo y de la amistad Hace cuatro meses terminé con la que fue mi pareja cinco años Mucho tiempo, nena, eh Al mes a mí ya me gustaba un chico y me atraía mucho sexualmente Pero rechacé el tener algo sexual con él porque me sentía mal Pienso que era muy pronto para hacer algo con alguien después de dejar a mi ex Uf, ahora me arrepiento, Cinti Debería haberlo hecho, nena A ver, si tú en el momento no te apetece Pues no se hace, nena Si en el momento tú te sientes mal Y no estás 100% segura de que te apetece hacer algo No lo hagas Que estás 100% segura de lo que haces Y 100% que te guste y que te apetezca Nena, o sea, eso es lo más importante Pero también te tengo que decir que si no lo hiciste Porque, bueno, aquí lo pone, qué coño Pienso que era muy pronto para hacer algo con alguien después de dejar a mi ex Aunque haya pasado un día Que lo hayas dejado con tu exnovio ¿El luto pa' quién? Quiero decir, ¿por qué tenemos que guardarle el luto a alguien? Si tú lo has dejado con tu pareja Pues ya está Haya pasado un día, una semana, un mes ¡Digo! Evidentemente, respeto que si no quisiste hacerlo Pues no se hace, punto, nena Pero si os da cosa hacerlo Y queréis Pero no os deja la conciencia Porque es que acabas de dejar a tu pareja Cariño, ¿no? Disfruta Dijeras que tienes pareja Evidentemente No, eso no, porque es una falta de respeto Y sería ponerle los cuernos a tu pareja Pero si ya has dejado a tu pareja, nena Nos apetece hacerlo un montón, un montón, un montón, un montón De que hemos conocido a la semana O al día, nena A una persona llevamos Que nos hace el chocho Aguas, nena ¿Escuchas? Se lo va a adquirir Que nos encanta Vas a decir tú que no queriendo Porque tú quieres En plan de que te apetece muchísimo Por el otro O por la otra Porque ha pasado poco tiempo O por qué tal, nena No te jodas tú Lo que tú realmente quieres hacer Haz lo que a ti te apetezca Si ya no estás con esa persona Joderte tú lo que realmente quieres hacer ¿Por quién? ¿Te va a guardar el luto él o ella? Yo pregunto Mira, a mí me pasó Que la primera vez que yo quedé con una persona Que a mí me encantaba Después de... De haberlo dejado con mi expareja Antes de quedar con este chico Tuve como un... Aquí en mi cabeza Y dije Ay, es que yo me encanta este chico Quiero, deseo con todas mis fuerzas Que me moñé una poquita La verdad, sinceramente Y además que me gusta un montón O sea, es como... ¿Qué hago? ¿Me siento mal? Hijolín Que mal ¿Perdona? Es que tú misma te lo estás diciendo Quiero con todas mis fuerzas Estar con esta persona ahora mismo Quiero, pues Folletear Hablar Quedar Conocernos Da igual Quiero estar con esta persona Me apetece un montón Y lo fatal más de tu cabeza Que te digan Ya tía Pero es que hace un mes Una semana Un día dejaste a tu novio Bueno, y... ¿Y? ¿Y? Y fruta, nena Y puta pelota O sea, yo luego dije No, no, no ¿Qué coño? Digo, yo estoy soltera Pues hace loca Y me salga del coño Y encima Y me dice Y me dice ¿Qué chico? Me encanta y me vuelve loca Anda a cagar al río No, no, no Porque la chica me dice Ahora me arrepiento Debería haberlo hecho Ahora arrepentirse no vale de nada, nena Ahora arrepentirse solo es un amargamiento Lo ha hecho Hecho está A lo hecho Pecho No te comas la cabeza Si realmente te apetece Haz lo que te apetezca Si hombre, nena Si estás soltera o soltera Evidentemente Si estás con pareja No Que eso es infidelidad Y eso ya nos mola, eh Que yo creo que me estáis entendiendo Lo que estoy queriendo decir Churris Y me enrollo más que las personas Pero yo creo que ha quedado Bastante claro Churris Venga, vamos a pasar Al siguiente dramita Así que amiga No te amargues Lo he hecho Hecho está Puti pelota No vale la pena pensar Lo hice bien Lo hice mal Nena No pasa nada A lo hecho pecho Ya está En ese momento Tú te sentiste así Pues ya está, nena Bueno, Cindy Me pasa que mi ex está muy pesado No me gusta que me hable Pero no quiero bloquearlo Por si hay malos rollos O que piense que soy una niñata Por bloquearle No sé qué hacer Cuando un ex se pone pesado Que eso no hace que llamarte No hace que mandarte mensajes Mi, mi, momo, momo Y tú No quieres que te mande mensajes No quieres que te hable No quieres saber nada de esa persona Bloquea Algo a ti te hace sentir mal Y te hace Sentir angustia Sentir ansiedad Sentir malestar Nena Bloquea Tienes que ponerte Tú por delante Y tu salud mental por delante Si eso Tienes que hacer Bloquear Silenciar Restringir Nena Del Instagram Dejar de seguir en Instagram Te va a hacer sentir mejor Hazlo No eres un niñato O una niñata O un inmaduro O inmadura Por hacer esas cosas Nena, no Estás poniéndote vivo por delante Y la salud mental Siempre va por delante Resilencia A mucha gente Churris Y he dejado de seguir A otra tanta Porque a lo mejor Esos stories Me creaba una sensación De malestar Nena Y no soy Una inmadura Todo lo contrario Nena Me he puesto a mí por delante Para que no me quiera Y si esa persona Ha visto que la has dejado de seguir O que la has silenciado O que ni, 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 ni Pues chica Que le den por culo Lo que piensa esa persona En Facebook En Facebook Bloca 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 Telefonet Bloca Instagram Bloca Bloca Pero la tranquilidad Y el bienestar De que sabes que no te va a poder hablar Porque está bloqueado O sabes que no vas a ver esos stories O sabes que no vas a ver sus fotos Eh... No tiene precio, nena Deja de pensar De que va a pesar fulanita Y menganito Nena Porque no te vaya de nada Tienes que pensar En lo que pienso yo ¿Qué pienso y qué siento Cuando esta persona me habla? Uf, angustia Uf, mal, mal todo Nena Pues a bloquear Y pute pelota Y si hace falta que le bloquees De todos lados Del Facebook Del Instagram De lo que sea Pues lo bloqueas Y pute pelota Y si le gusta bien Y si no Que se mete un dedo por el ojal Guapa Es lo que hay Y con esto y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Cariño Le puso los cuernos a mi novio Y no sé cómo decírselo La cagué La cagaste Burlancaster Si amiga Si amiga Eh... Pues es lo que hay Quiero decir Hay que ser honestos Y humildes No se lo... No se lo ocultes Porque tarde o temprano Se va a enterar Y es mejor que se entere por ti Yo no te voy a decir Que lo has hecho mal Porque ya bastante lo sabes tú Pero sí que es verdad Que tienes que decírselo a la persona Y que creo que es muy importante Decir las cosas a la cara Es muy importante Decir las verdades churris Y si le has hecho eso A una persona que te quiere Como lo has hecho Vas y se lo dices Nena Hay que decir las cosas Por mucho que duelan Hola guapa Pues mira Pues mi problema es con mis amigas Se quejan de cómo soy Yo soy como tú Soy gritona Mal hablada Y hablo mucho Joder pero en qué Lo veo como algo malo La verdad Digo yo que si fueran mis amigas De verdad Me querrían tal y como soy Nena Apójate Eso no se hace Eso no se hace Y yo no me voy a quedar callada Es como yo Me has dicho Gritona Mal hablada Que no se caería Debajo el agua Nena Pues tú con la cabeza Ven alta El otro día A mí una chica Me dijo que era muy pesada En plan de Eres muy pesada Hablas mucho No sé qué Mira te voy a decir una cosa cariño Si a alguien no le gusta Como soy Tan fácil como Suscribirse Dejarme de seguir Etcétera Porque yo no voy a cambiar Mi forma de ser Yo no voy a cambiar Mi forma de ser Por nadie Porque yo soy así Y ya sufrí yo suficiente Cuando era más joven Que yo intentaba esconder Todo lo que yo era Todo lo mal hablada Y intentaba ser fisna Tú enorgullécete De cómo eres Nena Nadie te diga Cómo tendrías que ser Nadie te diga Cómo tendrías que comportarte Nada Si a tus amigas No les gusta Cómo eres Están amigas No serán A mí me han dicho Tantas veces Nena Con lo guapa que eres Y lo mal hablada que eres ¿Qué pasa? Que por ser guapa Tengo que mear colonia Meamos colonia Cuidadito Que más Pues cada uno será como es O sea A mí de verdad Toda la vida se me ha criticado Y toda la vida Se me ha puesto Como En la lupa Y en la mira Por ser mal hablada Y por ser Así como soy Pues si es que Ser así como soy Es lo que a mí me hace diferente Nena Ser así como eres Es lo que te hace diferente Lo que te hace especial ¿Sabes lo que pasa? Yo estoy hablando De la forma de ser esta Que me está diciendo la chica De ser como yo En plan de que seamos mal habladas De que seamos gritonas Y nada Porque eso no le hace daño a nadie Si dijéramos que fuéramos criticonas Si dijeras que fuéramos maleducadas Si dijeras que fuéramos irrespetuosas Pues yo entiendo que la gente te diga Cinti Fíjate en lo que haces Fíjate en que esto no está bien Esto tal no se cuanta Y yo ahí les daría la razón Cuando tú eres una persona Que solo hace que criticar a la gente Que solo hace que insultarla Una irrespetuosa Pues yo entiendo que le digáis a la gente Así no se puede ir por la vida Porque es que así no se puede ir por la vida Pero solo se están quejando Que somos mal habladas Y que gritamos mucho Y que hablamos mucho Eso no le hace daño a nadie Yo entiendo a la chica esta Yo no me avergüenzo Ni me voy a avergonzar en mi puta vida De ser como soy Ya me avergoncé Bastantes años De que me decían Que Callaíta estaba más guapa Pues no cariño Hablando con esta bocas puerta que tengo Estoy preciosa Que le guste bien Y a quien no Que se mete un tío en el ojete Y que remueva Iba todo muy bien Con un chico Y me he enamorado perdidamente Hija Pues que bonito el enamoramiento Me ha dicho que A él le gustaría Tener algo conmigo también Pero que ahora mismo no puede Pero que Que quería seguir siendo mi amigo Y sabiendo de mí El problema es Viene que he notado Que ni me habla Ni siquiera ve mis historias Y es como Mándalo a tomar por culo Amiga Yo nunca os puedo decir Lo que tenéis que hacer Vamos a analizar Churri lo que dice esta muchacha Iba todo bien con un chico Me he enamorado perdidamente Muy bien Desde aquí hasta Hasta aquí Ok Me ha dicho que A él también le gustaría Tener algo conmigo también Vale Perfecto Pero que ahora mismo no puede Como que ahora mismo no puede Tiene la agenda llena Le pasa que ahora mismo Cuando le apetezca folletea Cuando le apetezca O lo mismo Cuando le apetezca Básicamente Usarte Y utilizarte Te va a buscar Y te va a tener ahí Ha picado el bichito De la De la sinceridad Siempre tengo el bichito ahí Así Pero nena Como me ha dicho Que ahora mismo no puede Pues yo le espero Cuando tú quieras cariño Pues no O sea porque es que a mí También me ha pasado esto Hija mía Es que la vida de la soltera De la pucha No quiero tener nada contigo No compromiso ninguno Bueno yo es que no quería Tener compromiso tampoco Pero yo sé que tú sí Porque lo has dicho a mí Solo quiero ser tu amigo Y saber de ti ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Y tú para qué quieres más amigos? Yo pregunto Nena ¿Quieres más amigos? Porque yo le decía Yo es que no necesito más amigas Que ya tengo un montón Ya No quiero más amigos Yo sé que esa persona Lo único que quería Era tenerme ahí así Para cuando él dijera Cinti vamos a quedar Y yo Sí mi amor Cuando usted quiera No Lo siento Pero yo soy la amiga sincera Que te dice las cosas como son Cuando tú quieres Y cuando hay interés Se nota Y cuando no hay interés También se nota nena Porque me ha pasado No quiero nada contigo Esa persona que a mí me dijo Ahora mismo no quiero nada No quiero nada No puedo tener nada Es que me dijo la misma nena que a ti Pero Quiero seguir siendo tu amigo Esa persona no quería tener nada conmigo Solo me quería tener ahí Segura De nuevo la vida me dice Que el amor no es para mí Que te voy a decir una cosa ¿Vale? No te puede tratar como una opción Te tiene que tratar como tremenda oportunidad Y esto es así Tampoco quiero que me lleven así Como la reina Diosa de la vida No Pero Bien menos que un mínimo de interés Cuando estás conociendo a una persona O cuando quieres quedar con una persona Esto es así Yo lo siento de verdad Churri Lo siento de corazón Mira yo sinceramente Prefiero que me dejen de hablar Que me hagan eso De no ahora mismo no Pero ¿Quién sabe en un futuro Para tenerme así a mí? Amigos con derecho Cuando a mí me dé la gana ¿No? Pues no guapísimo No me sale de mi coño ¿Esto qué es? ¿A qué estás jugando? ¿Cuánto va a durar? Pasa ya Es día me está diciendo la muchacha Que ni le abra Ni le ve los stories Amiga No le interesas Yo claro que me gustaría Estar tranquila No meterme en muchos temas Pero sé que eso no va a pasar Porque me conozco muy bien Y sé cómo soy Y ya lo siento amigas Y amigos Pero es así Nena Que le den por culo Porque cuando encuentres A una persona Que de verdad le intereses Lo vas a notar Y no te va a decir Es que ahora no puedo Ahora mismo no Ahora no puedo Pero amigos Y si no la encuentras Pues tampoco pasa nada Nena Que no nos vamos a morir Por favor Que no os traten Como si fuerais El chopet Del mercadona Nena Que está muy bueno por cierto Pero que no os traten Como el chopet del mercadona ¿Vale? Caducao ahí así En la tontería No Tienen que tratar Como el jamoncito ibérico Que sois ¿Eh? Un plato de esos Que se me sacan A la boca A la nena y todo Un plato de 60 euros El plato ¿Vale? Así os tienen que tratar No os conformáis con menos Tengo un crash Desde hace 3 meses Que siempre digo Que le voy a hablar Y nunca le hablo Mood A mi bueno Ya sabéis que a mi me gusta Un chico Y una no Cintia Cintia tiene el coño muy gordo Cintia Tiene mucho poderío Cintia Mucha palante Si Pero ¿Sabes lo que pasa? Que cuando Yo Dudo De si esa persona También siente lo mismo Yo digo Ah Cuando yo si que se Que a ese también le gusto Yo vamos Le tiro la caña Y el puerto se agunto entero Pero Cuando yo no se No estoy segura De Puedo tener una ligera imaginación Pero cuando no estoy segura De Yo digo Uff Uff Lo sé yo eh Entonces amiga Pues yo te entiendo Te entiendo Pero si te sirve de consuelo Me he Prometido a mi misma Que le hablaría algún día A ver Que pierdes Si es que no perdemos Nada nena En hablarle Si es que estamos las dos igual Amiga No perdemos nada En hablarle a esa persona Venga Si yo le hablo Vosotras también Y vosotros ¿Vale churris? Que perdemos nena No perdemos nada La vida son dos días Hay que atreverse a hacer las cosas Yo lo pienso Y digo Es que la vida son dos días nena Y si me muero mañana ¿Qué? Y si me muero mañana ¿Qué? No le he hablado Sabido lo que él sentía Lo que yo sentía No sé ¿Por qué? La vida es muy corta nena Hay que hacer lo que una siente Entonces pues a ver si me lo aplico yo también Porque consejitos vendo Pero para mí lo tengo Siempre me pasa lo mismo I promise you Que le voy a hablar Esto es así Y si me dice que no nena Pues Tú te lo pierdes cariño Esta Semejante potras salvaje Que yo no quiero relación ninguna churris Solo quiero que me Que me empotre Una vez más Un moñamiento así de pelo Yo que sé Un Aujajamiento No te pido tanto nena No te pido tanto Yo no te estoy pidiendo Nada más Pero eso que si Si tú quieres Le iba a enviar el meme de Me gustas Jaja Cóme la boca Es broma Y ponla abajo A no ser que tú también quieras Entonces no es broma Yo soy Si soy nena Entonces es como bueno Ya veremos nena Así que si háblale coño Ay que la moño de verdad la cámara Ya basta De estupideces ¿Qué vas a perder? No te pierdes nada Háblale coño No pasa nada Háblale 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 La vida son dos días Y la vida es muy corta nena Yo también le voy a hablar Venga Todas a una Venga vamos 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 Habla de esas A los crush Este mira nena Me he quedado mal eh Me he quedado así Moñeca con el cuello partido Hija Me está sudando Hasta en los sovaquillos Una amiga mía Pilló a su novio Y a su madre En la cama Era Uh ¿Tú has escuchado bien Lo que acabo de decir? Una amiga mía Pilló a su novio Y a su madre Virgen santísima nena Yo estoy mal Me ha dado una subida de azúcar Entre otro pueblo Si es que los pueblos nena De verdad A día de hoy Ella sigue estando con el novio Pero no se habla con su madre Yo a mi madre Con mi novio Y los engancho así a los pelos a los dos Y los moñeo a los dos Nena Ni uno más que el otro Ni mierdas en vinagre nena ¿Tú te crees que ahora tu pareja Ese novio tuyo? Hija mía Ya con todo el árbol genealógico Hija mía Es como si ahora yo me echo novio Y me folleteo al padre de mi novio O si es el Ragnac Si Si es ese sí Si estoy con este Y luego quiero estar con este Bueno pues mira Me lo perdono Las chicas han tenido que pasar fatal Vale Porque me parece horrible Por parte de los dos Los dos son unos desgraciados Y dos personas que no tienen respeto ninguno Esas dos personas Adeu ¿Por qué a tu novio sí? ¿Por qué sigues con tu novio nena? Después de eso ¿Cómo puedes? ¿Cómo osas nena? No te puedo decir lo que puedes hacer Chocho Pero como osas Seguir con esa persona ¿Dónde está la confianza Que habías depositado en esa persona? Esa confianza ya está rota Si lo has hecho con tu madre Lo vas a hacer con medio pueblo nena Que la confianza suba en escalera Y baja en ascensor Si es que os lo tengo dicho O sea en esa relación No hay confianza No vas a poder dejar A tu novio con tu abuela A lo mejor también se la pincha A tu abuela Estupendo Y yo nena no he podido resistirme Y le he dicho a la muchacha Digo Ella se habla con su madre ¿Qué goleora soy? Sí soy Nene me dice Pues sí nena No hay quien le abra los ojos Si una persona no abre los ojos Ella sola O él solo Por más que le diga Se tiene que pegar otra hostia O las que sean Para darse cuenta De que no tiene que estar Con esta persona Porque es que se lo va a hacer Más veces Churris Poca gente cambia Yo te lo digo siempre Poca gente Hombre yo no me hablaría Tampoco con mi madre Pero a mi novio Lo mandaría bastante lejitos Evidentemente nena Es que ni uno ni otro Es una puta vergüenza nena Estoy anonadada nena Muñeca Estoy mal No estoy bien De verdad Es que no No estoy ok Madre mía virgen Me he quedado mal eh nena Madre mía de mi vida De mi corazón Hola madre Estoy de follamiga Con mi ex Y la carita de tristeza Esa porque De que es la carita De tristeza nena Que me quieres contar Con esa carita De tristeza nena Yo te digo una cosa Si los dos queréis hija Pues yo no puedo decirte nada nena Pues ole Palante como los alicantes Hija mía O sea si tu quieres Y el quiere Pues ole Si te sigue gustando tu ex Y te apetece Y te gusta Y te hace ilusión Pues hija Que te quiten lo baila Yo tampoco te puedo decir nada más Yo A mi me llama un ex Y me dice Foy Y voy a decir Una no se come lo que ya ha cagado Una Hablando de mi misma Pero hija mía Si te lo pasas bien Si te apetece Si quieres hacerlo Pues hija Yo no puedo decirte nada Pues muy bien Me alegro por ti Pero esa cara que me has puesto Esa cara que significa No sé Es que esa cara A mi me ha dejado un poquito Descuajeringada nena Como la cuajada Hija Estoy soltera Estoy soltera Estoy soltera Y me encanta Mood Pero no tengo con quien folletear Nena No todo es folleteo en esta vida Hija Yo también a veces me quejo Pero me quejo de broma Quiero decir O sea Es que me parece una tontería En realidad Chica pues sí Folleteo de vez en cuando Pues no viene mal Eh No viene mal Un moñamiento O un triqui triqui No viene mal nena Pero también te tengo que decir Que no pasa nada Que no nos vamos a morir No pasa absolutamente nada El sexo no lo he estado En esta vida Hija mía Si que es verdad Pues a veces está muy bien Pero que tampoco pasa nada Amiga Tampoco vamos a montar drama Por no folletear Hija mía Yo llevo tres meses A lo mejor Hay mis amigas que llevan años Otra amiga mía lleva Desde verano Hija pues no pasa nada Si tiene que venir Ya vendrá Y si no tampoco pasa nada Yo tengo unos moñecos Muy divinos Llega un momento En el que dices Si tengo ganas Me apetece Tengo muchas ganas De folletear Por favor Si Pero ya luego Ya llega un tiempo En el que te da igual Yo estoy ahora En el tiempo De que Bueno tampoco te voy a mentir De que si me apetece Un pues Si Me apetece una poquita La verdad Tampoco te voy a mentir Nena Pero quiero decir Que tampoco Pienso en ello Todos los días Ni a todas horas Es una cosa que digas Ay Dios Me voy a morir Si no tengo Porque es que Ay Dios mío Nena Puedes hacer mil cosas Hija mía Por favor Será por cosas que hacer en esta vida La soltería también está Para uno mismo Para una misma Quiero decir Disfruta de la soltería Por estar solo Sola No solo follar Nena Me entiendo lo que yo te quiero decir No te pasa nada por no folletear Hola Cindy Jugar la Cindy Cintia o Cinti Como tú quieras llamar Me gusta mucho que me llamen Cinti Cinti de donde Eso cae Es que es esto Chocho De donde te lo han sacado Yo también he salido de una relación Muy larga Y con el primero Después de la relación Fue algo especial No sé si soy la única O es No sé Espérate Si es algo raro O que Nena Es que me he pedido Tontica Si es que me pierdo al leer Si es que no estoy yo De verdad En plan He hablado con mis amigas Y todas coinciden En que siempre pasa ¿A ti te ha pasado? Espérate a ver Te pasa Pero después de la relación Fue algo especial No sé si soy la única En plan He hablado con mis amigas Y todas coinciden En que siempre pasa ¿A ti te ha pasado? No sé No te he mentido Pero necesito saber Si no soy la única loca Si que me ha pasado Es verdad que me ha pasado Tampoco te voy a mentir Nena Evidentemente Cada vivencia Es un rollo Quiero decir O sea Cada persona un mundo Y sí que es verdad Que después de una relación Muy larga A mí me pasó Que con el primer chico Que yo estuve En plan Nada Que tuvimos un algo No sé si a todo el mundo Le habrá pasado Que la primera persona Después de una relación Larga A ti y a mí sí Nena Pero hay a gente Que no Quiero decir O sea Pero es que Sí que es verdad Que a mí sí que me ha pasado Y sí que es verdad Que un amigo mío Me dijo Es que tía El primero después de una relación Como que marca Marca Un poco Tal No sé qué A mí sí que es verdad Que yo con ese chico Yo ese chico Le tengo muchísimo cariño Especial Ya no porque me enamoré O etcétera No eso no Simplemente me gustaba mucho El chico La verdad Me gustaba muchísimo Pero yo creo que Yo me di cuenta con él O sea Yo hablo en En mi Cosa personal Que era lo que yo quería Y cómo quería Que me trataran ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando yo estuve con este chico A mí me trató Como a mí nunca me habían tratado Y las cosas como son Nena En plan Súper cariñoso Me decía muchas veces Que yo era muy guapa Tal No sé qué Como que me sentía sexy Me sentía No sé Me sentía muy bien Me sentía guapa Me sentía Pues yo qué sé Deseada Que es lo bonito ¿No? Entonces fue especial por eso Porque de verdad que Yo me sentí Y me sentí muy bien Y dije Esto es lo que yo quiero sentir Cuando estoy con alguien De verdad que me sentí Muy así Como hacía años Que yo no me sentía Me cae muy bien Le tengo mucho cariño Me parece muy buen chico Que se lo agradezco un montón Porque así es cuando Yo me di cuenta Que dije Gracias por haberme hecho Darme cuenta De lo que realmente Yo me merezco Me merezco que me traten Maravillosamente Me merezco que me digan Lo guapísima que soy 80.000 veces Porque me lo merezco Por sí Me merezco sentirme sexy Me merezco sentirme deseado Y me merezco sentirme Guapísima Porque no me merezco menos Que eso Entonces para mí Fue especial por eso Pero claramente No sé si Para ti Fue especial X o por Y No sé yo Si hay A más gente Que le ha pasado Así que decidme Por favor Porque yo también Quiero saber Nena Yo también quiero goler A ver A ver A ver Si no soy yo tampoco La única loca La cara del coño Y bueno churris Ya está Hasta aquí el vídeo De hoy Creo que hoy ha sido Un vídeo bastante larguito Porque yo he estado Bastante horas aquí Dale Tiki 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 Qué pesado soy De verdad Así que eso churris Espero que os haya gustado Muchísimo 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 Este videazo Dale un buen like Si quieres Más dramitas Churris Porque son mis vídeos Favoritísimos Y me encantaría Hacerlo siempre La verdad Siempre 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 Un beso Súper 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 Grande Y hasta el próximo Videazo Mua